¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo 10 recomendaciones de novelas cortitas para leer en estos días. Mi primera recomendación es Deberías haberte ido de Daniel Gelman. En esta novela de apenas 130 páginas vais a pasarlo realmente mal. Nuestro protagonista, que es un guionista en crisis, viaja con su familia a una casa de vacaciones para intentar remontar el guion que está escribiendo en ese momento. Y bueno, cuando llegan a esa casa empiezan a pasar cosas extrañas. No es una historia de fantasmas o de casas encantadas al uso, ya que la forma de contarlo roza el surrealismo. Hay momentos bastante oníricos y extraños y acabas atrapada en esa casa asfixiante y claustrofóbica. Muy recomendada si sois fans como yo de este tipo de historias de casas encantadas. Si lo que os gusta es un buen true crime, tenéis que leer Crímenes reales de Samantha Koleskine. Esta novela, que no llega a las 200 páginas, nos va a contar una historia de, como bien el título dice, crímenes reales, a través de los ojos de los perpetuadores de estos crímenes. Es una novela muy cruda donde nos van a mostrar la miseria del ser humano en todo su esplendor. Si lo que os gustan son las historias de terror en pueblitos, con maldiciones, con leyendas, tenéis que leer La Musa de Mai López. Esta novela tampoco llega a las 200 páginas y es perfecta para esta época. Una de las novelas mejor ambientadas en otoño spooky oscuro que vais a leer. Además está ambientado en un pueblito de España con una leyenda que yo, la verdad, no sé si está sacada de alguna leyenda local, real, pero me parece brillante la manera que ha tenido de construir la autora esta leyenda y por los caminos en los que va. Os va a enamorar, os va a enamorar la protagonista y la verdad es que, aunque sea una historia triste y oscura, también es calentita y acogedora. Así que la recomiendo mucho. Si habéis leído a Gillian Flynn con Perdida o Heridas Abiertas, que son las novelas más reconocibles, también tiene una novelette que se llama El adulto. Esta de aquí. Además está chulísima porque está ilustrada y es muy cuca. Bueno, aquí también nos vamos a encontrar lo que al principio parece ser una casa encantada, nuestra protagonista, que si no recuerdo mal porque hace mucho que lo leí, como que trabaja, es medium o algo así, entonces la llaman una familia porque tiene un problema en su casa con lo que parece ser un espíritu. Pero hay un giro de tuerca ahí en la historia que es muy Gillian Flynn. Y nada, si ya os digo, si os gustan las historias de Gillian Flynn y queréis leer algo cortito y súper dentro del terror, el adulto. Si os gustan las historias de juegos de espejos, de algo que parece pero al final no es, de truquitos, os recomiendo El cuarto de Verónica de Ira Levin. Lo siento, esta es una novela bastante descatalogada, de hecho no es novela, es obra de teatro, ¿vale? Porque el formato, como veis, es de obra de teatro y es una historia estupenda. Además es que juega un poco con... Tú la lees y estás diciendo, joa, esto ya lo he visto en más películas, historias, claro, modernas, ¿vale? Yo creo que aquí en esta historia Ira Levin sembró un precedente en cómo contar ese giro que hay en la historia y la recomiendo mucho, la verdad. Es súper cortita, la leís en un plis y lo malo es que está descatalogada, pero si la encontráis de segunda mano en algún sitio, no dudéis en haceros con ella. Sigo con otra historia ilustrada por Santiago Caruso del libro de El zorro rojo. Maravilla estas ediciones. Os estoy hablando de la Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, ¿vale? Aquí se junta una historia real de la Condesa Batori. ¿Era Batori? Sí. Hercebet Batori, ¿vale? Una Condesa de 1600 con una historia muy, muy turbia. Y pues Alejandra Pizarnik la cuenta, esta historia, pero con la prosa tan poética de la autora, pues hace una mezcla de una belleza oscura, ¿vale? Que os va a enamorar. La historia es muy fuerte, o sea, es una historia bastante explícita, pero ya os digo que la forma que tiene la autora de contarlo como que pasa sobre ella y no sé, como la ves un poco con distancia. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Porque luego, después de leerla, pensando en la historia, me decía, madre mía, o sea, te da lo que nos ha contado aquí Alejandra Pizarnik. Pero si queréis conocer un poco más de la leyenda, ya no sé si tanto leyenda o no, de este personaje, os recomiendo mucho esta obra. Los cuatro que quedan son un poco más amables, más rebajados en terror, de los que hasta ahora os he recomendado, ¿vale? Sigo recomendando a Lingun de Aijian, una historia de muertos, ¿vale? Pero más que de terror, es una historia de duelo, de pasar página, de pasar adelante, de enfrentarse a los miedos, a la pérdida. Es preciosa. Estoy deseando que traduzca más obras de esta autora porque es una historia muy bonita, que me encantó y que os recomiendo muchísimo. Un relato clásico que es aterrador de lo real que puede llegar a ser. El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Willman. Yo no lo había leído hasta este año, lo tenía muy pendiente y es un relato que me encanta, me emociona y me da mucha rabia a partes iguales y creo que es una historia muy necesaria de leer. Es súper cortita, os digo, es un relato. Aquí está ilustrado, además, súper bonito y si tenéis la oportunidad de leerlo, por favor, hacedlo, no lo dudéis porque merece mucho la pena. Sigo con relatos y cómo no, para estas fechas tenía que recomendar a mi amada Shirley Jackson y he escogido, cuentos escogidos, que es esta pequeña antología con unos cuantos de sus relatos. Ahora os voy a decir cuántos porque no me acuerdo. Hay siete relatos y tres conferencias y un cuento, ¿vale? Y aquí podéis encontrar La Lotería que es su cuento más famoso pero también otros cuantos que están muy, muy chulos y esto también para leeros en un par de tardes. Maravilla, leed a Shirley Jackson como queráis, en novela, en rato, lo que os dé la gana. Pero leedla. Y termino con una bruja muy, muy top y sus historias que tengo muy pendiente seguir leyéndola, ¿vale? Os hablo de Conjuros y otras penas. Aquí nos vamos a encontrar a Paciencia, una bruja que tiene sus puntos amables y sus puntos oscuros. No lo he dicho, es de Angela Slater, por supuesto. Y podéis encontrar otras antologías en las que aparece este personaje pero esto es una novelette y pues es perfecta para leer en estas fechas. Hay brujas, pueblitos, bosques, encantamientos, conjuros y esas cosas muy top. Y nada, hasta aquí mis 10 recomendaciones de libritos o relatos para leer en estas fechas. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué novelas cortas me recomendáis para leer en estos días y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.